Estamos viendo las cuestiones legales, el tema del sentimiento de juicios o no, las distintas fórmulas, por ejemplo, de reducción gradual de ingresos brutos, porque cada una de las jurisdicciones argentinas tiene distinto tipo de tributos, entonces eso genera algunas situaciones disímiles, pero hay un marco de acuerdo importante. Acá hay dos cuestiones que se resuelven. Nosotros ya el año pasado hicimos un acuerdo entre la Nación y las provincias por el tema de la detracción del 15% que no se le pagaba a las provincias. Se resolvió la cuestión de flujo, o sea, cobrar de aquí para adelante, pero ha quedado el stock. Estamos discutiendo eso, igual que con el tema del Fondo del Conurbano. Estamos cerrando la letra chica del acuerdo, de cómo se reducen, cómo se actualizan las compensaciones, distintas cosas, pero lo importante es que hay un marco de acuerdo global. Yo podría decir que más del 90% ya está todo resuelto. Obviamente ahora tenemos que escribirlo, por eso nos vamos a reunir mañana a la mañana a efectos de ya al mediodía estar en condiciones de firmar este acuerdo.